Para siempre te voy a querer, para siempre serás mi mujer, para siempre y por siempre seré tu amor. Los máximos reconocimientos que se le pueden tributar al talento musical del Caribe colombiano, se constituye sin lugar a dudas, los premios Luna. Con 14 años y bajo el liderazgo del versátil y reconocido hombre de la radio y el espectáculo, el gran Leigh Martin, llegan con todas las galas de Barranquilla para el mundo entero. ¡Bienvenidos! Llegaron los premios Luna, realmente es un evento que nos llega al corazón y al alma. Son ya 14 versiones lideradas por una persona, quien quiero mucho, a una persona muy conocida en el campo de los medios y que indiscutiblemente traspasa las fronteras de la música nacional e internacional. Le doy la más cordial bienvenida a Don Leigh Martin. Bueno, muchas gracias Belinda por la invitación, me siento muy complacido. Y yo más compresidísima, Leigh, ya son 14 versiones. Sí, parece que fuera ayer, esto cada día ha ido creciendo más y sabe que nosotros no nos hemos propuesto crecer, queríamos era estimular al talento nacional. Y yo creo que es el público que participa y que así se lo pide, Leigh. Y los mismos artistas. Y nosotros pensábamos antes que yo veía en la televisión internacional y todo el mundo hablaba de que Colombia era Shakira y Carlos Vive. Y resulta que Colombia es el país más rico en géneros y aire musicales. Eso es cierto. Aquí hay artistas por todas partes. Eso es lo que hace el premio Luna. Y sobre todo que se destaca, yo veo que ya los premios Luna se han convertido en un ícono de reconocimiento musical, no solamente en el contexto colombiano, sino también en todos los países a nivel internacional, Leigh. Y además se ha convertido también en una rueda de negocios. Los artistas terminan cerrando negocios. Claro, para los carnavales. Es un empresario, exacto. Claro que sí. En esta oportunidad, ¿quiénes vienen, Leigh? Bueno, nosotros hemos invitado a un joven que tiene 10 millones de visitas en YouTube. Eso me llamó poderosamente la atención. Se llama May Bahía. Oh, sí. Él viene para la gente joven. Junto con él, pues, Mr. Black. Pero de los internacionales viene Eddie Herrera, Quinito Méndez, Bonnie Cepeda. Uy, merengue. Y la barranquillera Tuesca, que es merenguera. Sí, claro que sí. Ellos vienen también. Yo veo, Leigh, y es bueno destacarlo, que usted en los Premios Luna le hace un reconocimiento a toda la gente de los musicales. Así es. Pero es la gente la que lo escoge. Nosotros nos sometemos a la votación. En la página premiosluna.com, la gente visita, allí vota. Y nosotros que hacemos un recuento de lo que pasó y transmitimos al público la verdad, lo que se ha leído. ¿Premios Luna es Leigh Marte? No digamos Leigh Marte. Sí, porque lo quieren. No. Porque Leigh Marte ya es una marca. Es el Caribe. Ajá. O sea, el propósito de nosotros. Es más, yo le he dicho a muchas personas que yo no soy el dueño de Premios Luna. Lo que pasa es que cuando tú vas a crear una empresa, nadie cree. Claro. ¿Tiene que haber una figura? No. Tiene primero, primero te calumnia. Después te dicen que no te creen. Ajá. Sí. que es Nicky Young, Kevin Roldán. Esos son los que están ya para el próximo año. El único que no está confirmado es Silvestre porque estamos esperando unas fechas que se cruzan. Claro. Pero todo está bien. En estas 14 versiones, ¿qué experiencia le ha dejado a cada uno? Una enseñanza cada vez. Yo, la enseñanza más grande de todas fue la forma como descubrimos a Dani, mi hija. Claro. Que hoy está triunfando en México, en TV Azteca. Dani, a los 15 años, es la experiencia más bonita que yo tengo del premio. Yo estaba esperando a Daniela Donado, que fue reino del carnaval. En ese entonces. Y le pedí el favor que ella nos ayudara a presentar. Entonces, ella me dijo que sí, pero de pronto cuando ella me dijo, no, yo te estaba tomando el pelo, yo estoy en Bogotá. Y Dani, mi hija, acababa de cumplir 15 años. Entonces, ella me dijo, papi, yo quiero ayudarte. Ay. Entonces, yo me molesté con ella, pero yo le dije, estoy en un momento tan difícil que Danielita me quedó mal y ahora tú me vas a salir con ese chiste. Entonces, mi esposa me dijo, pero ella quizás tiene la vena tuya, déjala. Al fin y al cabo, tú no tienes nada que perder si no tienes nada. Entonces, yo le dije, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Dice Dani, no, yo tengo el vestido de mi quinceñero. Ay, qué lindo. Y fue en el carro, que lo teníamos en la pista del estadio, y se fue a la casa, vino con el vestidito del quinceñero. Ay, qué lindo. Y sin libreto y sin nada se metió, ahí comenzó la carrera de ella. Y realmente, Dani lo está haciendo muy bien, siempre en compañía de Anuar Vargas. Claro que sí. Una persona que usted también le ha abierto el camino y que también hace parte del corazón, también de una autónoma televisión y de nuestro canal regional Telecaribe. Yo quiero destacar algo en la organización y montaje de este premio, y lo digo con conocimiento de causa, porque lo conozco. La familia ley, veo a su esposa, a sus hijas, a su nieto, a alguien detrás, apoyándolo. Sí, pero lo que pasa era, no es porque yo quiera, sino que es que yo cuando comencé el premio de luna, yo no tenía con que pagar sueldo. Ajá. Entonces, ellos no me cobraban. Y ahora les cobran, no les puedo creer. No, tampoco. Ah, ya. Pero mi familia está muy pendiente, o sea, ahí trabaja mi esposa, Dani comenzó, fue ayudando a la gente a entrar. Yo recuerdo. Ya todas están grandes, entonces ya tienen un puesto ejecutivo y el premio se ha crecido, ya es un premio más grande. Lo destaco, Ley, porque generalmente en este mundo del espectáculo, de la farándula, se dice que la persona que lidera está más pendiente, digamos, de otras cosas, de la esencia de la familia que hay que destacar en el caso suyo. Sí, pues yo trabajo todo el año en premio luna, todo el tiempo. A mí no se me oye hablar en la casa sino de eso, de cuál es el apoyo que yo he sentido, que a mi esposa no le molesta. Yo inclusive cojo dinero de la plata que me ganó el caracol, de mi trabajo, yo lo invierto en premio luna. Y eso es una enseñanza muy linda, eso lo aprendí de un amigo, el doctor Román Gutiérrez, y él me decía a mí, cuando tú haces las cosas con amor, sin esperar nada a cambio, las cosas te salen mucho mejor. Entonces yo en premio luna no mido ni gastos ni nada. Y en el camino han pasado personas maravillosas que han ido colaborando, o sea, van brindando apoyo. Y hasta hoy, gracias a Dios, ya el premio se sostiene solo. Óptica Buenavista de la Costa y Óptica ABC, tienen el servicio más completo a su disposición. Exámenes computarizados, adaptación de anteojos, lentes de contacto, cosméticos y formulados, monturas y accesorios en general. Óptica Buenavista de la Costa y Óptica ABC, su mejor opción en el centro de Barranquilla. Una fecha histórica para resaltar. En el año 2000 nace la primera entrega de estos premios. Por aquí han desfilado los más encumbrados artistas y personajes de la música de talla internacional. Usted los une, una estrecha amistad con los artistas. Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Todos. Yo soy amigo de todos. Inclusive, yo estoy gestionando para el próximo año desde ahora, la avenida de la japonesa Nora Suzuki. Ella es la cantante de la Orquesta de la Luz, una orquesta que pegó mucho por acá. Ella guarda mucho agradecimiento conmigo cuando ella trabajó para el Ralf Mercado, cuando ella comenzó su carrera. Y yo la motivé, y ella quizá viene el año entrante, porque es que lo más difícil es que el tiquete vale 16 millones. Hoy ella vive en Japón. Pero yo soy de las personas que cuando tengo un sueño, para mí no hay obstáculos. Entonces, yo puedo asegurar que el año entrante no ahora va a venir a los premios lunes. Claro, eso está bien. Usted habla de los sueños. Y yo veo que usted todo lo que sueña, se le cumple. Así es. Por acá ha pasado Gilberto Santa Rosa. Claro. Vino el Gran Combo cuando lo hacíamos en el Teatro Amira. El maestro Rafael Itier, cuando vino a los premios, yo le dije, maestro, ¿usted por qué aceptó mi invitación? Porque el Gran Combo es una organización muy seria. Claro, la Universidad de la Salsa, claro. Es muy seria. Por eso tiene 50 años juntos. Entonces, él me dijo, ley, yo lo que te voy a ir a devolver un favor. Porque fue que yo fui el que bauticé al Gran Combo la Universidad de la Salsa. Ah, sí, qué bien. Ese nombre es mío. Entonces, cuando el maestro Itier me preguntó que cuánto le iba a cobrar, yo le dije, no, para mí es un honor. Porque yo lo que hice fue una descripción de la realidad. El Gran Combo es una universidad donde el decano es el maestro Rafael Itier. Por eso tiene más de 50 años juntos. Usted, de todos los aires musicales, dice que usted es salsero. Le llega. Yo soy melómano. Y le gusta toda la música. Sí, toda, toda. De esos pelados como de las verbenas. ¿Te acuerdas? Sí, mi época de la infancia, claro. Sí. Le gusta las verbenas, la parte de los picós. Y ahora la música la han encerrado. O sea, yo ahora parece mentira. Lo que menos estoy haciendo es música. Yo estoy haciendo un programa en Caracol Nacional que se llama Una Voz en el Camino. Es un programa hablado. O sea, yo ahí no pongo música. Ahí entrevistamos personalidades. Son tres horas hablando a nivel mundial, porque Caracol es mundial. Y entonces ya yo no hablo de música. Pero me ha quedado la amistad, el respeto. O sea, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, todos los que han venido. Luis Enrique, J Balvin, todos los personajes que han venido. El mismo Silvestre que ya vino, Jorgito Celedón, Peter Manjarrés. No hay un artista colombiano de los populares que yo digo que son la esencia de nuestro país que no haya pasado en estos 14 años por Premio Luna. ¿Qué es lo que tiene el Leigh Martin que cautiva? Una calva. Dios mío. Yo lo que tengo es un gran respeto por los artistas. Ok, sí, es importante. O sea, ellos han sentido conmigo mucho agradecimiento. Yo tengo un poder de convocatoria. Claro. Pero que no es por mí. Son mis actos con ellos. Son casi 40 años que yo he estado en la música. Y siempre he mantenido una relación muy respetuosa con los artistas. ¿Usted se le ha consolidado todo, Leigh? Una familia hermosa que le mando muchos saludos. Allá a Dani que nos está viendo inclusive en México y que estará presentando con todo desde la Leigh al lado de Anuar Vargas este importante evento. ¿Qué le hace falta? Bueno, yo quería traer a este evento de este año, a esta ceremonia, a un disco que se ha convertido en el éxito nacional, que es el Rastastastast, Cali Flow. Claro. También le tenemos esa buena noticia. Ya Cali Flow confirmó que viene. Viene Alejandro Palacio. Viene como presentador y como cantante. Qué bien. Y también viene Mario Espitia, barranquillero. Claro, barranquillero que está truncando. Comenzó conmigo, yo lo inicié y él le muestra agradecimiento porque viene también a los premios de una. ¿Usted le da toda la gala, toda la alfombra roja, todo el despliegue a este evento? Sí, este año la alfombra roja va a ser diferente. Porque estamos en conversaciones con Caracol Internacional, con el doctor Alejandro Bernal. Y entonces yo le decía que yo quería hacer un especial de media hora sobre la alfombra roja. Entonces la alfombra roja de este año es una fantasía. Ya tenemos todo el diseño. Es algo muy bonito. Es un espectáculo. Va a haber pirotecnia. Y todo un... Como si fuera una alfombra roja de un evento internacional. Entonces este año tenemos esa novedad que la alfombra roja es diferente. Y tenemos unas limosinas que van a entrar. Eso es un espectáculo. Eso va a ser muy lindo. Lindo todo. El escenario... El escenario de este año, yo mismo estoy sorprendido. Porque es un escenario que cuesta más de 120 millones de pesos. Hay un derroche de fantasía. Tenemos una pantalla LED de Duverdey que tiene 18 metros. Y ella se abre automáticamente. Y los homenajeados, como el caso de Eddie Herrera, que cumple 25 años, que tiene el premio a la excelencia. Él sale de un ascensor y entonces se abre automáticamente la... Qué lindo. Eso es un sueño. Como los grandes espectáculos internacionales. Es un sueño. No tenemos nada que envidiarle, al contrario. Todo es nuestro. Toda la parte de producción que está participando en este montaje es gente aquí de nuestro Caribe. Todos son de aquí. Inclusive hay mucha gente de acá de la Unión Autónoma. Y nosotros nos sentimos muy complacidos que estamos haciendo un producto eminentemente caribeño. Eso nos sentimos orgullosos. En esta oportunidad se le rendirá un sentido homenaje a los grandes de nuestro folclor como Juan Piña por su amplia trayectoria musical, al igual que artistas como Eddie Herrera, Quirito Méndez, Bonnie Cepeda, la princesa del merengue Tuesca, e igualmente por Colombia estarán Mike Bahía, Gali Flow Latino y Mr. Black, entre muchos otros artistas que ocupan los primeros lugares del ranking musical. ¿Qué disco le identifica a usted? ¿Disco? A mí me gustan muchas canciones. Ajá. Parece mentira, pero a mí la canción que más me gusta es una ranchera. Cuando yo era niño yo escuchaba ranchera porque mi papá tenía un radio eso de la época de antes y él escuchaba un programa de ranchera. A mí me gusta mucho una canción que se llama Sentimiento de Dolor de Antonio Aguilar. Ajá. Esa es la que más me gusta mucho. ¿Y cómo dice la letra? Sentimiento de dolor, mi corazón lo siento. Ay, qué horrible sufrimiento. Me encanta. Me encanta. Quisiera. Pero qué chévere la ley. Todos nos podemos imaginar que ley le encantara a la ranchera. Pero usted ya lo dice que viene de la infancia, ¿no? Claro, sí. Las infancias en el barrio que usted tanto quiere, donde nació, donde creció. Yo nací en el barrio Lucero. Claro. Un barrio muy popular. Yo soy de extracción popular. Le doy gracias a Dios que he podido con la música sacar adelante a mis hijos. Mis hijos han estudiado en buenas universidades. Y Dani está en México. Mi hija Vanessa es psicóloga. Y tengo un menor de 15 años que ya se está perfilando porque él me dijo, papi, ¿cómo hago yo para comenzar en Premios Luna? Y le digo, usted va a comenzar recogiendo botellas. Eso es lo que usted va a hacer. Usted va a ser aquí un mensajero, un sirviente. Usted va a atender a la gente para que aprenda a sufrir. Usted tiene que aprender a sufrir para que pueda valorar cuando le toque heredar los Premios Luna. Pero, ¿cómo se ha crecido? Y, por favor, también unos sentimientos hermosos que hay que transmitir a la Primera Dama. Así es, mi esposa Lidia, que ha sido un pilar importante. Yo tengo una familia, yo no me canso de decirlo. A ti te consta que usted ha estado con nosotros. Yo tengo una familia muy hermosa. Tengo una esposa muy linda, unos hijos. Tengo 35 años de casado. Qué lindo. Llevamos una relación permanente, pues, con las dificultades normales. Normal. Pero, tengo una estrecha relación amistosa con mis hijos y con mi esposa. Qué bien, Lle. Qué bien, porque parte de esa unión ha contribuido al engrandecimiento de un premio que sobresale a nivel internacional. El engrandecimiento de los Premios Luna Lle. 14 años de historia. Así es, 14 años. Vamos a celebrar este año, estos 14 años, vamos a regalar una revista en la entrada del Salón Yumo. Vamos a repartir 2.500 ejemplares donde contamos la Premio Luna Gráfica. Ahí están fotos de Gilberto Santa Rosa con el premio, Víctor Manuel, Forjito Celedón, Diomedes, Joey Arroyo, Rafael Itierdo, el Gran Combo. Todos los personajes que han pasado por Premio Luna, los vamos a recordar en fotografía. Silvestre está gordito, con una gafita, abrazando a Dani, que tenía 11 añitos cuando él se presentó. Entonces, son cosas muy lindas que vamos a mostrarles. Historia gráfica para el recuerdo. Imagino todas las nostalgias que se van a vivir ese día, ¿no? Así es. Y vamos, este año hay transmisión por muchos canales. Se unió el canal Mango TV de República Dominicana, que es propiedad de Juan Luis Guerra. También le cedimos los derechos, también a Caracol Internacional, también los canales de Tro, de UNE. Y a todos los canales regionales, porque es que nosotros no cobramos por la señal. A todos, es más, hubo un canal que nos ofreció unos millones de pesos para la exclusividad. Nosotros dijimos, no, a todos se lo regalamos, pero no hay exclusividad. Claro. Para todos los países. La oportunidad para que todos vean este espectáculo fuera de serie. Para que vean el talento colombiano. Claro, el talento y la música colombiana que trasciende conteras. Que lo que nosotros sostenemos, que Colombia es mucho más que Shakira y Carlos Vive. Aquí hay una cantera de artistas que nunca los nombran a nivel internacional, pero son los que actúan permanentemente en nuestro país. Ley, permítanme, felicitanlo públicamente a ese gran teleaudiencia a nivel nacional e internacional. Ley, que están frente a sus televisores por este gran premio, los Premios Luna. Muchísimas gracias, Belinda. Nosotros, lo que sí te garantizamos, que tú vas a estar con nosotros y con mi familia, viendo este espectáculo, que este año será inolvidable. Hay una, hay una, hay una, un ambiente y una producción bien hecha. Hay siete cámaras, hay limosinas, hay una alfombra roja muy exquisita. La gente va a disfrutar de un espectáculo que no es nuestro, pertenece a Colombia. Claro, me alegra, Ley. Me alegra, Ley, porque es un hombre de nuestro Caribe colombiano que siente la música, que ama la música y que mejor forma de plasmarlo, un premio tan importante como los Premios Luna, Ley. Muy amable. Le deseo la mejor de la suerte y realmente muchísimas felicitaciones. Así lo recibo en el nombre de Dios. Muchas gracias. Amén. Gracias, Ley. Gracias. Y un aplauso para Ley Martín. A ustedes agradecerles precisamente por haber permanecido ahí en estos 30 minutos con personajes tan especiales como Ley Martín y recordarles la invitación dentro de ocho días a que encuentros muy buenas. Se acabó, nuestro amor llegó a su fin desde hoy. Se acabó, como me duele decirlo, se acabó, se acabó, y solo tú eres culpable. Y porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, a ti nunca te soñé. Nuestro amor tan sincero y bonito, jamás pensé que el día terminará. Nuestro amor se estuvo para siempre, porque tú, así lo deseabas. Y como llorarían, como llorarían, como llorarían, con tus mentiras.